Buenas noches Isabela, qué gusto Desde Boston, ¿no? Desde que comimos cannoli ¿Te acuerdas qué rico? Señora Hola Qué puntual había sido, Mike Tanto tiempo viviendo afuera Se me han pegado las malas costumbres Disculpen Me haría de ganas por conocerte ¿Pero? ¿Cómo es, Mike? El señor es Bruno Picasso Abuelo de la señorita Fernanda Señor Bruno El señorito es Michael Miller Villavicencio ¿Cuánto gusto? El gusto es mío ¿Piter, y eso del señorito? ¿Se puede saber por qué nadie me avisó Que Mike le había llegado Ay, la llegada triunfal de mi bebé Foto, foto Mi mamá siempre exagera, mi amor Me puse lo primero que encontré Lo primero que encontrás en la casa de Versace ¿Ah? Está bien Aparte de buen mozo Graciasito Qué vecino Qué ocurrente La casa bella, qué buena Bueno, pasemos al bufé, por favor ¿Dónde está Nicolás? Le pedí que fuera a llamar a mi papá Ajá ¿Y por qué hiciste eso? Porque es mi papá Voy Así que voy a conocer a mi suegro Me hubieras dicho para tener mi chaleco antibalas Pues Pasemos, por favor Chaleco antibalas Estamos en presión Después de psicoterapia Después de más 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 No, no, no Es importante Ya se voy Ey, ey, familia Hola, qué tal Qué rico huele No empiecen sin mí, por favor A ver, perdón, perdón Perdón por la demora Como siempre, llegando tarde No encontraba que ponerme Por alguna razón Los pantalones no me cierran Ay, papá Es que has engordado un poquito, pues Ya te lo dije ¿Pero? El señor Miguel Ignacio de las Casas Es el padre de la señorita Fernanda Señor Miguel Ignacio El señorito es Michael Miller Villavicencio Retirándolo del señorito Mucho gusto ¿Qué tal, Mike? Bien Ay, papá Este es el momento En donde te lo llevas a un rincón Y le dices que le vas a arrancar El corazón por la boca Si me hace sufrir ¿Verdad? Qué buena Mike, yo soy Nicolás Hola Nicolás Mike ha corrido olas en Hawái No ¿Sí? La próxima temporada vamos juntos. Este cuñado sí me gusta. ¿Ha aprobado? ¡Aprobado! ¡Ha aprobado! Peter, ¿qué nos has preparado? Ha pedido de la señorita un delicioso buffet criollo para agasajar a nuestro invitado que tan lejos estuvo de su patria. Si me dices que has preparado carapulcra, también empiezo a considerarte un segundo padre, ¿eh? Hice carapulcra. ¡Hijo! A mí me encanta elegir gallina. Ay, te cuento que Peter prepara un seco de cabrito bocato de cardidale. Yo con un buen plato de ceviche me conformo. Yo quiero causa de langostinos. Peter, ¿no tienes comida en la selva? ¿Qué pasa? ¿No ha probado comida en la selva? ¡Es riquísima! ¿Comida de la selva? Lamento no ser versado en esa clase de cocina, señor Miguel Ignacio. Bueno, Peter, creo que deberías aprender, porque la comida en la selva es riquísima. La asesina con cacacho es deliciosa. La otra vez probé suri. Espectacular. ¿Zuri? ¿Qué es eso? Son unos ñoquis, pero medios pastosos y saladitos. Deliciosos. No, 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 no. El suri son gusanos, señor de las casas. ¡Oh, my! Comiste gusanos. Caníbal. Ay, mamá, por favor. Vamos a comer. Vamos a comer.